Es un peligro, es un peligro para nuestra sociedad. Así definía el presidente del Colegio de Abogados de Montero, la situación que se vive en la cárcel de este municipio, donde se permite a los reos salir a cometer delitos. Estamos hablando de reos que han cometido un delito, y considero que la persona que sale a delinquir es una persona osada, una persona que está dispuesto a matar, según mi criterio, porque no va a salir a pasear, está saliendo a delinquir, seguramente hay algo oscuro ahí, debe haber algunos tratos con algunos malos funcionarios. Más adelante el jurista considera que tiene que haber una sanción para la autoridad que permitía estos hechos. Sin embargo, considero que si descubren que ha sido el autor intelectual y la persona que ha permitido la salida de ese reo, pues tiene que ser sancionado. Tiene que ser sancionado y evidentemente tiene que ser cambiado de puestos. No podemos estar con personas que trabajen con delincuentes. No se puede permitir.